Vaino en sombras en la farola, viejo de risas en la calle sola Un murmullo del viento pasa, un deseo se queda en casa Guitaras que lloran en la noche, susurros dulces en el derroche Cálida la brasa, fría la tormenta, el ritmo que arrastra, corazón que se ausenta Lo que nega, ojos de soledad, enredados entre el pasado y la ansiedad Una lágrima que cobre sin dirección, latidos rotos en la misma canción Matices de un sueño en vivo, en el rincón del tiempo en vivo Figuras que bailan al compás, detrás del antifaz Todo es fugaz, paisajes claros, mundo inconsistente Matemáticas del alma, ojos insistentes El flamenco grita en su silencio Caminos perdidos en el umbral del tiempo Peluca negra, ojos a la edad Enredados entre el pasado y la ansiedad Una lágrima que corre sin dirección Latidos rotos en la misma canción Bocan negra, ojos de soledad Enredados entre el pasado y la ansiedad Una lágrima que corre sin dirección Latidos rotos en la misma canción Bocan negra, ojos de soledad Enredados entre el pasado y la ansiedad Una lágrima que corre sin dirección Latidos rotos en la misma canción Matices de un sueño en vivo En el rincón del tiempo en vivo